Tiene la palabra el diputado Eduardo Fernández. Gracias, Presidenta. La verdad que pensaba hablar porque este proyecto de ley tiene inmensos beneficios para la pequeña y mediana empresa. Agradecer al Ministerio de Producción, como dirigente empresario PYME, concurrí, trabajé mucho con este proyecto y tiene en todos los artículos preferencias para las micro, pequeñas y medianas empresas. Y crea un consejo consultivo y da participación en este fondo de la promoción de la economía del conocimiento que es exclusivo para la MIPYME. Es claro, en todos los requisitos hay beneficios para la MIPYME que no existía en la ley anterior, claramente. No tenemos tiempo para leer artículos, pero no puedo dejar de pasar. No puedo dejar pasar porque usted sabe mi procedencia, ¿no? Y qué es la pequeña y mediana empresa. Y muchos de mis colegas me estarían diciendo, ¿pero qué es lo que dicen? Hablan que no hay seguridad fiscal. En el 2016, la 27.264, que se proclamó como la nueva ley PYME, que iba a explotar todo, daba una cantidad de beneficios. Muchos de ellos ni se reglamentaron. Pregúntenle a las provincias de frontera si hubo impuesto diferencial. Los beneficios duraron hasta el 2018, tanto como duró un presupuesto, creo que 48 horas. Y claro, que no basta una ley. Hay una política económica. Esta ley marca un rumbo económico. Porque tiene que haber una política económica. Existía esta ley y cerraron 25.000 PYME. Y yo vivo en Córdoba y le puedo decir, todas las empresas vinculadas a la tecnología, al hardware, al software, a la automación, que se quedaron sin clientes, si nos dejaron sin línea blanca. ¿Para qué querían automación para los lavarropas? Si eliminaron a ARSAT y las empresas, había una cantidad de empresas, 100, vinculadas a la industria de la defensa, que estaba vinculada a la tecnología. Cuando nos dicen, claro que es beneficio a las PYME, porque el Estado hizo un gran esfuerzo para que hubiera ingenieros, investigadores, científicos, que son uno o dos jóvenes y necesitan constituirse. Y para eso le dimos capacitación. Entonces, hablar de empleo de calidad para el 22, cuando hace cuatro años destruyeron 200.000 puestos de trabajo, también tenemos que ponerlo. Y la verdad que por ahí uno no quería hacer esta intervención. Me dice, dijo algún diputado o diputada, que el único plan es la cuarentena. Vayan y véanle los hospitales, díganle eso a los médicos, díganle a los enfermeros, díganle a los científicos que han trabajado para poder contribuir a vencer esta pandemia. Y no a algunos que se aprovechan y hacen una bandera de la pandemia. Entonces, ¿cómo nos van a decir que no hay política económica? Ustedes sí la tuvieron. Destruyeron 25.000 PYME. Nos dejaron endeudados. Y esa fue la política económica, que no es la de este gobierno. Y es por eso que vamos a apoyar esta ley. Apoyamos el consenso. Lo que no apoyamos es la falsedad. Gracias, diputado.